Tengo dos DUIs, ¿cómo le hago para que se me quiten del récord? Hace ya 20 años el segundo y el primero hace 25 años pero todavía sale en el récord. Ok, recuerde que he dicho anteriormente que cada arresto que usted tenga, cualquier convicción que usted tenga, le va a salir en su historia criminal y la razón es porque es un récord, ¿verdad? Hay excepciones en cómo remover o hay maneras de remover convicciones, hay maneras de eliminar arrestos, pero es muy específico, son circunstancias muy específicas, ¿verdad? Pero si usted tiene un DUI de hace 20 años y otro de hace, yo pienso que dijo 10 años, claro que sí, si es en California usted puede someter, podemos someter una petición a la corte que se llama la CR 118, Petition to Dismiss a la corte, eso solamente si usted tiene los requisitos, usted terminó con todos los requisitos de esa corte, de esos dos casos, no está bajo libertad condicional en cualquier otro caso y por supuesto puede usted demostrar que tiene buen carácter moral, ¿verdad? Que usted ha cambiado completamente, aprendió de las consecuencias del acto de los DUIs, ¿verdad? Y hay otros requisitos, ¿verdad? Que podemos platicar más, pero si usted califica, tiene esos requisitos, entonces se somete esa petición a la corte donde el caso fue escuchado y después de unos pocos meses el juez decide de atorgarle la petición o negársela. Si se la niega, muchas personas dicen, ¿qué pasa si me la niega? Muchas veces los jueces se la niegan y dicen, ok, tengo que ver esto, esto, esto para poder yo atorgarle esta petición. Típicamente los jueces lo dicen, ¿por qué se la negaron y qué tiene que hacer uno para que en el futuro la puedan atorgar? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!